Hey! Hey! Salud y nada! What's up? Salud! Happy Mother's Day! No he sentido nada parecido Desde que se me atacoqueó Cada día he vivido en nuestro país Queda más sin ti Si el amor de tus amigos ha venido Y así te deje porque soy aquí contigo Tanto todo lo que antes te he pedido Eres mi madre, mi amor y mi vida Si el amor de tus amigos ha venido Y así te deje porque soy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Que ya sé tú Que ya sé tú Que ya sé tú Y así te deje porque soy aquí contigo Y así te deje porque soy aquí contigo Y así te deje porque soy aquí contigo República Dominicana, Puerto Rico, Honduras, México, Salvador, Venezuela, Canagua, Perú Si el amor de tus amigos ha venido Y así te deje porque soy aquí contigo Tú eres todo lo que habías repetido Eres mi madre, mi amor y mi vida Y así te deje porque soy aquí contigo 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 Y así te deje porque soy aquí contigo